Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver Threat Assessment Sinos, este suplemento publicado por Cubicle 7 para el juego de rol Warhammer 40.000, Wrath and Glory, el cual hemos visto todo aquí en el canal, lo tenéis todo aquí disponible, todas las reseñas, y llegamos a esto, que sería más o menos el bestiario, un bestiario muy centrado en lo que serían, tal y como dice el título, Threat Assessment Sinos, informe de amenaza para senos, se supone que es encargado por Jack Elbaronius, que es el rock trader, el comerciante libre que opera, y que más o menos dirige el cotarro dentro de lo que es el sistema Gilead, en el cual se sitúa este Wrath and Glory, pues el informe encargado sobre las diferentes amenazas de alienígenas que podemos encontrar ahí. Supongo que en el futuro tendremos un Threat Assessment Demons, o un Threat Assessment Chaos, o algo parecido, ¿vale?, con demonios de la disformidad, pero ahora mismo tenemos este, que es un suplemento bastante grueso, con un montón de información, donde vamos a encontrar peligros para incorporar dentro de nuestros combates, vamos a encontrar semillas de aventura, y evidentemente todo el trasfondo y todos los bloques de estadística necesarios y suficientes, como para poder utilizarlos en nuestra mesa. ¡Vamos con ello! Bueno, vamos con este Warhammer 40.000, Wrath and Glory, Threat Assessment Sinos, donde encontraremos nuevas reglas para letales peligros de zonas de batallas, perfiles de elegantes seldaris, orcos, necrones, tau, cruts, mercenarios y los cultos genestillers o robagenes, ¿no? Lo que pasa es que ya casi nos hemos quedado con el vocablo anglosajón, así que, bueno. Tenemos por aquí esta entradilla con la ilustración de la portada del libro de reglas, aquí la ilustración de portada sin tipografía, y pasamos directamente a lo que es el propio juego, donde vamos a encontrar estas zonas de batalla del sistema Gilead, Eldar y Drucari, que los Drucari nos los separan de los Eldar, ¿vale? en su propio apartado correspondiente, orcos, cultos genestiller, necrones y el imperio tau. Tenemos una pequeña introducción donde se nos van a presentar cómo leer estos bloques de estadísticas que se nos presentan aquí, donde vamos a tener, pues, los atributos correspondientes, ¿no? Strength, fuerza, toughness, resistencia o dureza, agility, agilidad, initiative o iniciativa, willpower, voluntad, intellect, intelecto y fellowship, que sería algo así como camaradería, ¿no? Con sus bloques y con determinadas habilidades, como por ejemplo el Battle Cry, este grito de batalla que se activa normalmente una vez por combate y que normalmente pues suele ser al principio, ¿no? Con estas habilidades y con este grado de amenaza, este grado de amenaza que nos pone estos códigos, donde normalmente dentro de lo que sería el libro de reglas y los demás libros que hemos encontrado hasta este momento, especialmente en Litany's of the Lost, donde teníamos lo que eran, pues, cuatro aventuras, ¿no? Con diferentes penejotas que podían aparecer, nos aparecían cuatro códigos, sin embargo aquí nos aparecen cinco. ¿Esto qué es lo que significa? Es el grado de amenaza que supone para cada uno de los tiers. El juego se divide en, bueno, se dividía en cuatro tiers, es decir, cuatro escalones de poder, donde, digamos que en el mayor, por ejemplo, teníamos a los marines espaciales y sin embargo en el menor, en el tier 1, pues, encontrábamos, pues, a lo que eran las tropas rasas, ¿vale? A los soldados rasos y así. Ahora han incorporado un quinto tier, un quinto tier que aquí ya nos viene dentro de lo que es el propio juego y que se supone que nos darán personajes para este quinto tier en el BOA Absolution, el Boto de Absolución, que es la nave del capítulo espacial de los marines espaciales, de que están allí en el sistema Gilead y que veremos a qué nivel de poder, ¿no? Llegamos con ese quinto tier, ¿no? Ya sabes que el juego, digo, está dividido en cuatro tiers, luego dentro de cada tier hay tres rangos, es decir, sería tier 1, rango 1, tier 1, rango 2, tier 1, rango 3, tier 2, rango 1, ¿vale? Que para saltar de cada tier, pues, hay unos paquetes de ascensión y tal. Os debo reconocer que posiblemente es lo que peor funciona del juego, ¿vale? Si cogéis un tier dentro de uno mismo y jugáis dentro de él, el juego funciona muy bien, pero cuando comienzas a saltar de tallen en talleres donde no funciona lo mejor posible. Y, claro, ¿qué significan estos códigos A, E y T? Pues, bueno, pues estamos hablando de adversarios, élites o tropas. Adversario, que es el mayor, es alguien que te puede meter en problemas, ¿no? Para cada taller en el que estés te puede meter en problemas. Élite es el que sería difícil, pero se podría con él, y troops, pues, son los minions, ¿no? Los enemigos más fáciles que puedes tener dentro de ese taller y que no te van a suponer demasiado problemas, salvo el hecho de que actúen en conjunto, ¿no? Y es aquí donde mobs, pues, justamente lo que serían grupos, el cómo utilizar, pues, varios de estos enemigos que serían sencillos uno a uno, puedes utilizarlos de manera conjunta para que sí que metan en problemas a tus personajes. Tenemos la ruina. La ruina que se nos explica el hecho de que son estos puntos que posee el director de juego durante la partida para meter en problemas a los jugadores. Entonces, estos puntos normalmente se obtienen cuando los personajes fallan una tirada de corrupción o de miedo o cuando el director de juego obtiene un 6 en el dado de ira en una de sus tiradas, ¿vale? Cuando los personajes obtienen un 6 en el dado de ira en sus tiradas, obtienen un punto de gloria, pues, cuando las tiradas las realiza el director de juego, obtiene estos puntos de ruina. Y junto con los gastos habituales para esa ruina que se poseen dentro del libro básico, se añaden unas acciones adicionales de ruina para, pues, darle un poquito más de profundidad a lo que es el juego. Tenemos aquí cómo construir encuentros, como os digo, con estos 5 tiers, ¿no? Y aquí dentro de estos 5 tiers ya se nos hablan de patriarcas, de los cultos genestiler, de señores orcos, de poderosos príncipes demonios o incluso de dioses Eldari, ¿no? Que son, pues, como digo, este 5 tier el nivel máximo de poder que lo han incorporado ahora que aparece por primera vez aquí dentro de este 3rd Ashesmen Signos y, como digo, pues, estamos a la espera de ver en ese futuro Boa of Solusion, pues, personajes que puedan estar dentro de ese 5 tier. Tenemos las zonas de batalla. Esto lo que nos va a otorgar son peligros para incorporarse dentro de diferentes zonas donde se pueda desarrollar un combate. Entonces, a través de estos peligros, de estos hazards, vamos a obtener un elemento no solo narrativo que va a dar mayor profundidad a lo que es el combate, dándole importancia al entorno, sino también una serie de mecánicas que van a poder ayudar o perjudicar a los personajes dependiendo de cómo las utilicen, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí la zona de batalla, los pecios espaciales, donde se nos presenta esta tabla de dado de 66, ¿vale? Se tiran dos dados de 6, uno sería de unidades, otro de decenas. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos las tuberías de vapor, donde te dicen que, aunque realmente no van a causar daños, salvo ser molestas, sí que pueden ser utilizadas durante la batalla, mediante determinada tirada, para hacer una cobertura de una cortina de humo o para provocar que alguien salga de su cobertura o algo parecido, ¿no? Líneas de Prometium, pues aquí estaremos con tuberías que contienen este fuel volátil y que, dependiendo de lo que ocurra, pueden estallar y pueden causar una serie de daños, ¿vale? Bueno, todo esto que va a ir añadiendo dentro de lo que es, pues, en nuestros combates, pues, como digo, más color, mayor profundidad y mayor detalle pensadas especialmente para ser utilizadas tanto por el director del juego como por los propios personajes, ¿vale? Y lo cual está terriblemente bien. Aparte se nos ponen dos ejemplos de dos especios espaciales para, pues, ya para tenerlo más fácil. Tenemos ciudades colmena, tenemos mundos muertos. Los mundos muertos, cuando el imperio llega a un mundo que se le considere inhabitable, bien porque tiene una serie de enemigos, bien porque tiene unas condiciones atmosféricas, meteorológicas o de entorno que lo hacen inhabitable, se le pone la etiqueta de mundo muerto, ¿vale? Y tendríamos aquí, otra vez, dos ejemplos de ese tipo de mundo muerto, así como todos los peligros que podemos encontrar en él. Residuos volcánicos, tundras congeladas, mundos forja, ¿vale? Y ya habríamos visto esta introducción que va a añadir mayor color, mayor profundidad y mayor detalle a nuestros combates, ¿vale? Que no solamente vamos a encontrar lo que son, pues, bloques de estadísticas, que es a lo que vamos a ir más ahora. Nos encontramos con los Eldar. Los Eldari, que, bueno, surgen, son una creación de los ancestrales durante la Guerra en el Cielo. La Guerra en el Cielo es un enfrentamiento, uno de los mayores enfrentamientos de la galaxia, que ocurre hace millones de años, donde teníamos a lo que son los Necrones, ¿vale? Que fueron los principales enemigos, junto con los Kután, y ahora os lo explicaré cuando lleguemos a los Necrones. Y se enfrentaron a los Ancestrales, una antigua raza poderosísima, que crearon estas tropas. Y crearon, por ejemplo, a los Eldar, o crearon a los Kroks, que fueron los antecesores de los Orcos, ¿vale? De los Orks. Y crearon a los Eldar. Y los Eldar, después de que esta guerra acabó, pues los Ancestrales fueron destruidos, los Kután fueron destruidos, o más o menos destruidos, y los Necrones se metieron en sus tumbas de Stasis, esperando un momento en el que la galaxia fuese más fácil conquistarla, ¿no? Básicamente, esperaron su momento. Pues los Eldar se quedaron por allí, con toda esta tecnología antigua, terriblemente superior. Lo que ocurre es que los Eldar acabaron degenerando en prácticas, pues, muy corruptas y muy perversas, lo cual generó, al ser una raza particularmente psíquica, pues generaron, pues, movimientos dentro de lo que sería la disformidad, donde se fue formando el cuarto dios del caos, el último dios del caos, que sería Slanes. Slanes surge, se crea como una manifestación de toda esta perversión, de toda esta raza. Entonces, cuando se iba creando este dios del caos, este cuarto dios del caos, hubo Eldars que lo detectaron, que fueron los exoditas, y que se marcharon para tener mundos mucho más alejados, pues una vida más pacífica. Luego estuvieron los Asuriani, que fueron los últimos, digamos, en detectar qué es lo que estaba ocurriendo, y que crearon gigantescos mundos nave, a través de los cuales viven, hechos de la tecnología que heredaron de los ancestrales, que es el hueso espectral. Y por último estarían los Arlequines, que son los, posiblemente los Eldar más raros, porque lo que nos cuentan es que solamente tres dioses Eldar sobrevivieron al nacimiento de Slanés, que arrasó con todo el imperio Eldar y devoró a muchísimos, y acabó con todo el panteón de dioses de los Eldar. Y solamente sobrevivieron tres dioses. Sobrevivió Isha, que era la diosa de la curación, que fue salvada por Nurgel, el dios del caos de la plaga, que casi que se enamoró de ella y se la llevó a su jardín de putrefacción y tal, donde la da a probar todas sus plagas para ver cuánto tiempo tarda en recuperarse, porque al ser una diosa se recupera, aparte de ser la diosa de la curación, se acaba recuperando de sus plagas, y él lo considera como algo romántico, mientras ella está ahí esclavizada. Otro fue Cain, el dios del asesinato, Cain o Cain, que fue destruido por Slanés, fragmentado, y se ocultó su esencia dentro de lo que son los Eldar. Entonces, luego vamos a ver que los Eldar pueden invocar esos remanentes, esa esencia fragmentada de Cain, para generar avatares de Cain, que son guerreros pues extraordinarios, y el último fue Zegoraj, Zegoraj que es el dios que ríe, ¿vale? Dios bufón y tal, que pues se ocultó dentro de la telaraña, la telaraña es lo que utilizan para viajar los Eldar dentro de la galaxia, en vez de la disformidad que fue creada por los ancestrales, y que pues dentro de ella pues tiene su propio culto de supervivientes Eldar, que luego les vamos a ver, que son pues como muy teatrales, ¿no? con máscaras, con determinados movimientos, ¿no? y tal. Y digamos que estos fueron principalmente los tipos de Eldar que sobrevivieron, además de los Drukhari, que luego los veremos que tienen su propio apartado. Además, dentro de los Eldar, pues ha habido un culto que ha ido emergiendo, que son los Inari, los Inari, que son devotos de Inead, que es el dios durmiente de la muerte, y que está profetizado por parte de los videntes Eldar, que cuando todos los Eldar hayan muerto, todos los Eldar hayan desaparecido, este dios despertará y acabará con Slanes, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ya les importaría poco, ¿no? Entonces lo que hay es un culto, estos Inari, que consideran que pueden sobrevivir a esto a través de la necromancia, ¿vale? A través de la necromancia, necromancia, pues adorando a este dios de la muerte. Lo que ocurre es que Slanesa, al haber sido creado por, pues, esa convulsión psíquica de los propios Eldar, va devorándoles a todos, acaba devorando sus almas, cuando un Eldar muere, su alma se dirige a la disformidad y es devorada por Slanes. Entonces, los Eldar, para evitar este, pues, este fatídico final, han optado por determinadas medidas, ¿no? Determinadas medidas, como es utilizar las piedras espirituales, que son piedras que llevan y que en el momento de su muerte atrapan su alma, permanece dentro de estas piedras y son añadidas, por ejemplo, por los Asuriani, dentro de los circuitos infinitos que están dentro de estos mundos nave, ¿vale? Donde, pues, habitan todos sus ancestros, básicamente. Y que, como digo, pues, es la medida que han encontrado para tratar de sobrevivir, pues, a este hecho, ¿no? De ser devorados por este Slanes, ¿no? Tenemos a los Eldar dentro del sistema Gilead, donde tenemos lo que sería el informe, puesto que, digamos que este bestiario, no deja de ser un bestiario, un manual de monstruos especialmente dirigido hacia alienígenas, ¿no? Por eso se llama así, Threat Assessments Sinos, que sería informe de amenaza senos, ¿no? o alienígenas. Aquí no vamos a encontrar demonios, ¿vale? Supongo que habrá un Threat Assessments demonios o caos o algo así, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que sería el informe que es encargado por Jack Elbaronius, que es el Rock Trader, el comerciante libre que más o menos dirige lo que es ahora mismo el sistema Gilead y que ha encargado este informe de amenaza para saber contra qué se va a tener que enfrentar la humanidad allí, ¿no? Entonces, tiene aquí este informe que se le habla y tienen estos cuadros que son semillas de aventura, directamente te explican cómo introducir directamente a los Eldar dentro de tu partida y qué es lo que les ocurre es que el mundo nave de Ulcari de estos Asuriani que huyeron de la devastación provocada por Eslanes pues encontrándose en el sistema Gilead una vez que se abrió la Cicatris Maledictum esta gran brecha que extendió lo que es el ojo del terror separando el imperio en el imperio Nihilus y el imperio como tal pues provocó que este mundo nave se estrellara contra Trollius que es un planeta congelado que hay allí en el cual pues están ahora mismo varados hasta que sean capaces de recuperar la nave y ya digo que es muy importante para ellos sus naves sus mundos nave no es sólo donde viven sino también donde se encuentran los circuitos infinitos donde están situadas todas esas piedras espirituales de sus familiares de todo su pueblo por lo cual uno de estos mundos nave es increíblemente importante para ellos entonces te cuentan más o menos eso y los tratos que hay como ya que el Baronius ha llegado a una especie de acuerdo para mantener relaciones por mutuo interés ¿vale? ¿cómo se utilizan a los Eldar en tu juego? ¿cómo utilizarlos en el combate? ¿vale? y por ejemplo aquí tenemos ya el primer el primer personaje ¿no? que podríamos utilizar de los Eldar que es el avatar de Kain ¿no? que ya os he explicado como este dios del asesinato pues sobrevive con su esencia fragmentada y a veces puede ser invocado convirtiendo al portador de esta esencia pues en el avatar de Kain que es una criatura increíble ¿no? de un poder que como veis aquí pues en amenaza para todos los tallers es adversario y vamos a ver un poquito por encima porque si no como nos pongamos a ver todos y cada uno de los bichos que aparecen por aquí o de los enemigos que aparecen por aquí pues nos podemos tirar días ¿no? lo primero es importante porque no solamente nos va a aparecer lo que es el personaje sino las diferentes variaciones que podemos encontrar de él ¿vale? como podemos modificarlo para hacerlo diferente en cada uno de los casos autarcas videntes brujos guardianes exploradores banshees que como digo todos con su variación para poder pues subirlo bajarlo modificarlo como sea ¿vale? y con sus ilustraciones todo ello pues perfectamente presentado y como veis bueno y esta os esta especie de estos estos Raid Wars estos guardias espectrales que están hechos de este hueso espectral que es tecnología que heredaron ¿no? de los ancestrales y que les permite situar estas piedras espirituales dentro de estas máquinas como si fuesen los Dreadnoughts del imperio ¿vale? los Corsarios Eldar que esto ya pues hablaríamos de piratas que actúan como mercenarios pues vendiéndose un poco al mejor postor con estos Solweavers los tejedores de almas ¿no? que hablan con esas piedras espirituales como veis un montón ¿vale? los Arlequines que ya os decía que son estos adoradores de Zegoraj que es uno realmente de los poquitos dioses del Panteón Eldar que quedan y que tienen esta forma tan teatral tan excesiva dramática ¿no? de presentarse donde sus combates son prácticamente coreografías perfectamente ensayadas y tal y que sirven pues a este dios que pues tienen motivos extraños y ocultos ¿no? con los Inari que ya os digo que pues adoran a ese dios de la muerte que en algún momento se despertará tenemos a los Drucari como ya os había ido diciendo acerca de los Eldar como ya os había ido diciendo pues se separaron ¿no? lo que son el Imperio Eldar en diferentes subclases ¿no? vamos a decirlo así donde pues tenéis a los Arlequines a los Asurianes a los Exoditas y están los Drucari los Drucari fueron los que sobrevivieron al nacimiento de Eslanes porque estaban dentro de la telaraña dentro del Imperio para poder moverse por él se utiliza la disformidad que básicamente es entrar dentro del reino del caos dentro de lo que sería el infierno donde las naves a través del campo Geller y a través del Astronomicon ¿no? que es ese faro que emitido desde Terra desde el Trono Dorado y que permite guiarse dentro de la misma pues es lo que permite al Imperio a los humanos viajar por la disformidad y viajar por la galaxia pues a una velocidad más rápido que la luz ¿no? puesto que al entrar en ese en ese reino del caos acortan las distancias ¿no? y es lo que permite el viaje sin embargo los Eldar utilizan la telaraña la telaraña fue creada por los ancestrales y es pues otra forma de viaje que está exenta de los peligros de la disformidad entonces dentro de esta telaraña hay una ciudad que se llama Comorrag que es la última ciudad Eldar donde pues habitaban Eldar que al estar fuera del alcance de la disformidad pues se libraron de esa explosión psíquica de destrucción masiva que provocó el nacimiento de Slanes entonces estos digamos que son los Eldar antiguos como tal puesto que son los más degenerados los más depravados los que continúan con esas costumbres antiguas que dieron lugar y origen al nacimiento de Slanes y lo que han encontrado es que la forma en la que pueden salvar sus almas de ser devoradas por el propio Slanes es básicamente torturando a otros esclavizándoles y digamos que intercambiando sus almas que en vez de que sean ellos los que sean objeto de ese proceso pues que sean otros el hecho de contentar a este dios del caos pues dándole otras almas y por lo tanto son esclavistas torturadores y bueno pues lo peor de lo peor estos drucari que viven como digo en Comorra que es esa ciudad Eldar que está dentro de la telaraña y que utilizan esta telaraña para aparecer en diferentes mundos y capturar a gente para llevarse a los esclavos y torturarles allí tenemos aquí lo que sería esta idea de aventura que se nos habla del vacío sin tiempo que es esta palabra fuera del tiempo que es una runa que ha aparecido por allí dentro del sistema Gilead y que tiene un gran poder y que ha llamado la atención de los drucari como podemos utilizarlos en nuestro juego como podemos utilizarlos en combate y a partir de aquí pues todo tipo de drucari que encontramos todo ello perfectamente ilustrado todo ello perfectamente presentado y con diferentes ideas de aventura para poder introducirlos dentro de nuestro juego que como digo no vamos a ir viéndolo uno a uno porque si no podemos tirar siglos tenemos a los orcos los orcos que también son otra creación de los ancestrales durante esa guerra en el cielo para combatir a los cután y a los necrones y que procedían originalmente de los crocs los crocs que eran como orcos pero de 12 metros de altura y además inteligentes que fueron derivando en lo que serían pues estos orcos brutales que aparte se nos habla de la cultura orca o de lo que llaman ellos cultura que es el hecho de que digamos que son seres psíquicos solo que no saben que son seres psíquicos vale ellos el hecho de que crean que algo funciona por ejemplo cogen un montón de chatarra la juntan y tú dices eso no puede funcionar no tiene ni siquiera tiene motor y sin embargo para ellos funciona y porque creen que va a funcionar todo esto os lo explico muchísimo mejor en charge of steel que es el el suplemento de vehículos equipamiento y armamento vale y que digamos que junto con este pues conformarían la pareja más necesaria para jugar Arbazanglorio o por lo menos para ampliar vuestro juego como digo es esa energía psíquica que juntan y que les permite pues cosas como no es que mira este vehículo si lo pintas de rojo va a ir más rápido vamos a decir eso físicamente es imposible pues ellos lo pintan de rojo y el vehículo va más rápido vale tienen esa capacidad psíquica innata además cuando se van juntando muchos conforman un guaj el guaj es una especie de ejército que se forma cuando se van juntando todos estos orcos y generan una poderosa oleada psíquica que les permite incluso mayores capacidades vale y te hablan aquí de los orcos en Gilead y sobre todo este David Rock donde han pues tienen una luna a la cual están llenando de cohetes y están llenando de todo y con la cual pues pretenden lanzarla contra un mundo para que se estrelle como si fuera un meteorito y así pues viajando en ella vale viajando en ella pues asaltarlo lo cual te habla de como están de la cabeza los orcos que es lo más divertido que podéis encontrar y a partir de aquí pues tenéis a los jefes orcos a los a los mecas a los novatos a los chicos raros que son los psíquicos ¿no? y tenéis aquí todas sus diferentes variaciones para poder incorporar a lo que sería la plantilla a todos estos que además a ver si llegamos si por ejemplo aquí tenemos a los garrapatos ¿no? a los squid que los orcos en realidad son una especie de hongos ¿vale? y surgen como hongos de la tierra entonces lo primero que sale son pues estos garrapatos y los grots ¿vale? que aquí los llaman grinchkins creo que eran y estos ¿no? que son los que van a cuidar del nacimiento del propio orco y aparte luego sirven de comida ¿vale? por lo cual tienen una forma bastante rara de ser bueno bueno por aquí todo lo que podéis encontrar todo súper bien ilustrado todo súper bien presentado llegamos a los cultos genestiller o cultos robagenes son la vanguardia de los de las flotas tiránidas los tiránidos no aparecen dentro de este manual no se nos presentan yo supongo que es porque bien ya por una cuestión de espacio porque está plagadito de información ¿vale? ya era como no cabe nada más y segundo porque los tiránidos como enemigos pues claro son directamente batalla ¿no? eso está muy bien para el juego de mesa pero aquí para un juego de rol quizás sea un enemigo difícil de plantearlo ¿no? porque sería básicamente una batalla gigantesca ¿no? todas las flotas tiránidas con las que se ha encontrado del imperio son pues batallas gigantescas y devastadoras ¿no? entonces como digo eso está muy bien para el juego de mesa ya para un juego de rol quizás es un enemigo difícil de utilizar y es mucho más interesante los cultos genestiles estos cultos robágenes donde estas colmenas o estos enjambres tiránidos que son pues casi un único organismo dirigido por un por un cerebro ¿no? por una matriarca creo que es ¿no? que es un cerebro psíquico que dirige a los demás y que consume toda la biomasa de todo un lugar para generarse ¿no? y para reproducirse entonces como vanguardia envían a estas infecciones que son los cultos genestiler que una vez que llegan a un lugar pues convienen a crear un culto en torno a ellos infectándolos a través de muchas generaciones donde se van reproduciendo y donde preparan un planeta para ser invadido por una de estas flotas tiránidas ¿vale? se nos habla de Amarantia que es pues esta colmena donde pues hay ahora mismo uno de estos cultos actuando ¿no? y se nos dice que podría haber hasta tres cultos ahora mismo en el sistema Gilead preparando una futura invasión de tiránidos ¿vale? donde tenemos a estas criaturas que según van pasando de generación en generación pues cada vez adquieren un aspecto más humano y es más fácil que se que se introduzcan y que se infiltren ¿no? cuando el tiránido normal o bueno el tiránido el genestiler normal pues sería este ¿no? con cuatro brazos con el rostro así pues alargado tal ¿no? bueno y como veis diferentes variaciones todo ello ilustrado perfectamente presentado todo todito todo llegamos a los necrones los necrones como ya os iba hablando dentro de lo que es el juego pues proceden de la raza necrontyr los necrontyr era un pueblo que vivían en un planeta que estaba asolado por la radiación lo cual hacía que tuviera unas vidas muy cortas y muy dolorosas entonces para tratar de sobrevivir como especie se lanzaron al espacio a la conquista del espacio en unas naves lentas ¿vale? que no utilizaban la disformidad sino que utilizaban cámaras de estasis y a través de pues tardaban siglos o tal ¿no? lo que fuera en cruzar distancias y se encontraron con los ancestrales que era una raza pues super poderosa de manera psíquica a la cual no pudieron conquistar ¿no? frente a su conquista de la galaxia entonces cuando iban a ser derrotados encontraron a unos aliados que eran los Kután que eran los dioses espaciales que digamos que les engañaron ¿no? les propusieron el hecho de que podrían sobrevivir a la maldición de su pueblo ¿no? a la maldición de esta radiación de su planeta pues que había pues dejado enferma a toda la raza pues mediante una biotransferencia a unos cuerpos metálicos de metal viviente que prácticamente eran inmortales ¿no? y es así durante esa biotransferencia donde los Necrontiers se convirtieron en los Necrones lo que no sabían es que fueron engañados por los Kután que devoraron sus almas en el procedimiento ¿vale? en el proceso dejándoles sí con su mente humana pero sin ningún tipo de emoción sin ningún tipo de voluntad ¿vale? al como digo al devorar sus almas durante esa guerra los Kután y los Necrones ahora ya Necrones pues lograron acabar con los Ancestrales y con y con sus creaciones ¿no? por ejemplo los Korks los Aeldari y tal ¿vale? y los Necrones se volvieron contra los Kután ¿no? cuando acabaron con los Ancestrales y el último de ellos huyó al espacio profundo pues se volvieron contra los Kután que ya estaban enfrentados entre ellos para devorar todo lo que había ¿no? puesto que es la voluntad de los Kután que es pues devorar toda la existencia entonces concentraron todas sus armas de fuego en uno solo y siendo dioses no podían acabar con ellos pero sí que los fragmentaron en en pequeñas esquirlas que luego recuperan y que pueden utilizar porque siguen teniendo poder de estos propios Kután por ejemplo una de esas esquirlas llegó a la tierra y el emperador el emperador de la humanidad pues en tiempos antiguos se enfrentó a ella derrotándola y esa esquirla que era la del dragón espacial es la que da origen al mito de San Jorge y el dragón ¿vale? que en verdad pues es el emperador contra uno de estos fragmentos Kután el emperador lo capturó lo contuvo y lo encerró en Marte bueno pues los necrones muchos de estos fragmentos los tienen los mantienen y los utilizan luego durante las batallas una vez que los necrones acabaron con los Kután pues se pusieron en estasis durante 60 millones de años esperando un momento más propicio de la galaxia para poder conquistarla y es ahora cuando están despertando no se sabe si se están despertando por la cicatriz la propia cicatriz maledictum ¿no? por esta convulsión de la disformidad por la aparición de las tropas de los enjambres o de las flotas tiránidas tal pero lo cierto es que se van despertando poco a poco cuando los Kután fueron convertidos digo cuando los Necrontir fueron convertidos en Necrones se les puso una especie de rutina para mantenerlos controlados y se le dio el poder al rey siliente o al rey silente que es el máximo exponente de los Necrones que pues conocedor de la traición que habían sufrido y sintiéndose culpable ¿no? de la perdición de su propia raza pues lo que hizo fue anular esa rutina una vez que acabaron con los con los Kután y ponerles en estasis mientras él se mantuvo despierto buscando otra biotransferencia que pudiera trasladar a los Necrones de nuevo a un cuerpo orgánico y por lo tanto digamos que recuperar su alma ¿no? sería algo parecido bueno tenemos por aquí el informe de amenaza y la situación de los Necrones como van despertando de esos mundos tumba y pues por ejemplo aquí en Gilead donde se nos presenta como idea de aventura el hecho de que pues la dinastía que hay ¿no? que es tono tiene tono tono egipcio ¿vale? tono faraones egipcios todo esto de los Necrones bueno pues la dinastía que se ha despertado por allí antiguamente antes de meterse en Estasis habían conseguido una de esa de esos fragmentos de los Kután que estaban manipulándolo para crear una especie de arma destructora de mundos ¿vale? una especie de estrella de la muerte donde la tenían dentro de una matriz de la matriz cronomántica para como digo pues con un poder increíble lo que pasa que los dos científicos que estaban o los dos encargados eran rivales los dos encargados de realizar este proyecto eran rivales y cada uno buscaba su propio beneficio que es algo muy común dentro de lo que son los Necrones entonces cuando el faraón o el líder de esa dinastía pues se les ordenó el echarse a dormir pues supo que iba a ser traicionado por alguno de ellos así que decidió utilizar el arma para limpiárselos pero el arma al no estar acabada provocó una gigantesca explosión que destruyó el mundo donde se encontraba esa matriz cronomántica con ese fragmento de los Kután generando un anillo de asteroides ¿vale? y entonces ahora cuando se están despertando pues se han despertado estos dos rivales que están buscando el poder para sobreponerse los unos a los otros mientras que el líder este Faeron ¿vale? este líder de la dinastía que se fue de allí pues volverá y pues habrá un enfrentamiento y brutal entre tres facciones ¿vale? ¿cómo utilizan los necrones en tu juego? ¿cómo se utilizan los necrones en combate? y a partir de aquí tenemos a todos estos señores necrones con como digo pues con todas sus ilustraciones con toda su descripción con ideas para introducirlos dentro de aventura ¿vale? con sus armas heredadas de la época de la guerra en los cielos ¿no? con estas armas que son increíbles que son destructoras y terroríficas ¿vale? súper ilustrado súper bien presentado con este rollito terminator total que tienen los necrones y llegamos al imperio Tau que el imperio Tau pues es uno de los imperios más jóvenes de toda la galaxia ¿no? y posiblemente el que menos ha sufrido pues lo que es el desgaste de este universo ¿no? que este se lo encontraron en el imperio hace muchísimos años y era una especie pues muy primitiva y la dejaron allí y que con el paso de los milenios se han convertido en pues una fuerza a tener en cuenta ¿no? dentro de lo que es de lo que es este mundo de Warhammer 40.000 ¿dónde se nos habla que los Tau siguen la Tau ¿no? que es el 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 bien superior ¿vale? el bien mayor donde lo que establecen es un sistema de castas donde dicen que la felicidad se encuentra cuando uno encuentra su posición ¿no? y dentro pues dentro de una de estas castas y sabes lo que tienes que hacer y ya está ¿no? y que eso es lo que te da la felicidad entonces lo que han ido atrayendo es a diferentes especies que se han ido uniendo a este imperio al imperio Tau y que realmente pues como digo es un imperio muy joven prácticamente hace mil años que han salido al espacio y que han comenzado a conquistar mundos y a atraer ¿no? y que cuando no lo atraen parece bien mayor ¿no? que es lo que ellos proclaman pues que lo conquistan ¿no? y que por ahí pues hay algunas divisiones te hablan de que en Caription que es este mundo forja pues en la parte que está sumergida pues han encontrado naves que están extrayendo determinadas cosas y que hay una especie de juego del escondite entre el mecánicum y este y estos Tau ¿no? que están buscando por allí cosas y que te los presentan aquí las diferentes variaciones de las especies que conforman el imperio Tau con todas las variaciones que se pueden meter dentro de pues este rollito Battletech Robotech ¿no? que tienen ¿vale? y que pues podemos introducirlos ahí dentro de lo que es el propio juego ¿vale? con este tipo de superarmaduras y tal que tienen que les hacen muy peligrosos incluso dentro de lo que son las especies que se han unido al imperio Tau pues tenemos a los Cruts ¿vale? que son estos seres carnívoros que al devorar la carne de un enemigo pues adquieren cualidades del mismo y que ya lo vimos en el no sé si era el Forsaken System Players Guide o el Reactor Records creo que era el Forsaken System Players Guide donde podíamos coger como personaje como raza jugadora los Cruts ¿vale? y además de los Cruts los Vespit que son estos insectoides que también forman parte del Imperio Tau así como los diferentes vehículos que ya os digo que eso lo tenéis mucho mejor en el Charge of Steel ¿vale? en el Iglesia de Acero lo dicen aquí mismo que es donde tenéis todos los vehículos equipamiento armamento ETC bueno y llegaríamos al índice donde lo tenemos separado por palabritas y un poco de publicidad que todo esto ya lo habéis visto en el canal de Reactor Records Forsaken System Players Guide la caja de inicio que fue lo último que vimos y ya lo habíamos visto completito completito este Threat Assessment Sinos para Warhammer 40,000 Wrath and Glory bueno lo hemos visto completito entero de página a página todo este bestiario como digo todo este manual de monstruos que como habéis visto y como habéis podido comprobar la verdad es que viene repletito de información viene repletito de contenido no solo tenemos amenazas para utilizarlas dentro de lo que son las zonas de combate lo cual te ayuda a añadir ese toque de profundidad de trasfondo de narratividad pero también la parte mecánica para enriquecer lo que son nuestros combates dentro del sistema Gilead y que la verdad es que está muy bien tenemos un montón de trasfondo acerca de las diferentes especies que nos vienen aquí representadas que nos da suficiente información como para realmente ponernos al día dentro de todo lo que es el lore todo lo que es el trasfondo todo lo que es la historia de Warhammer 40.000 que como habéis podido comprobar pues es vastísima es amplísima y que prácticamente pues solamente hemos arañado lo que sería la superficie tenemos semillas de aventura para poder introducir a estas diferentes especies inmediatamente en nuestras partidas dentro del sistema Gilead lo cual está genial y como habéis podido comprobar pues tenemos bloques de estadísticas de diferentes enemigos ¿no? que poder utilizar pues con una diversidad gigantesca ¿no? es decir no nos vamos a agotar este suplemento de este estretas es mencino si lo sumamos al charge of steel que es otro suplemento que ya vimos aquí dentro del canal que es el suplemento de vehículos de equipamiento de armamento y tal que nos hace referencia a las diferentes especies senos que tenemos aquí pues con esos dos realmente ya podríamos tirar y hacer todo lo que quisiéramos dentro de este universo de Warhammer 40.000 teniendo toda la información relevante para poder utilizar a todo este tipo de especies o sea que la verdad es que como suplemento de monstruos de bicherío la verdad es que cumple perfectamente su labor dándonos no solo los bloques de estadísticas dándonos trasfondo dándonos ambientación explicándonos cómo poder utilizar a cada uno de los diferentes enemigos adversarios que encontramos aquí dentro de nuestras partidas por lo cual la verdad es que es una maravilla y está perfectamente perfectamente hecho para poder utilizarlo que habría de destacar algunas notas malas puesto que sí que hay bastantes erratas además erratas muy tontas hay algunos fallos de maquetación hay algunas ilustraciones que están pixeladas no unas pocas realmente pocas pero hay algunas y ese tipo de cosas como se suele decir lo de que el diablo está en los detalles pues demuestra que no ha habido demasiado cariño a la hora de realizarlo si bien como suplemento está muy bien y digo da un montón de información sí que se nota que y cada vez se me va notando más que Cubicle 7 está muy incómoda con este juego prácticamente aquí lo habéis visto todo de Warhammer Age of Sigmar Soulbound y de Warhammer 40.000 Wrath and Glory The Warhammer Age of Sigmar Soulbound es este juego basado en la era de Sigmar ¿no? en la misma en la misma cantidad de tiempo incluso en menor cantidad de tiempo han duplicado y casi triplicado el número de suplementos publicados que para Wrath and Glory ¿no? el cual le van dando muy poca salida tenéis que conocer el hecho de que cuando se publica originariamente Wrath and Glory es publicado por la empresa alemana Ulysses Spiel y cuando Cubicle 7 recibe la licencia por parte de Games Workshop para publicar los juegos de rol de Warhammer 40.000 directamente se la quitan a Ulysses Spiel y se la pasan a Cubicle 7 ¿no? le dicen ya que vas a publicar los juegos de rol vas a publicar Fantasy vas a publicar Age of Sigmar también te haces cargo de este ¿vale? para estar todo centralizado y se les nota que están incómodos y que no es un juego con el que les guste tratar ¿no? incluso más ahora que han sacado el Imperium Maledictum que es su juego el juego de ellos de Cubicle 7 para el universo de Warhammer 40.000 donde ya vais a ver que según publiquen eso van a ir publicando cosas y enseguida van a superar todo lo que haya publicado para Wrath and Glory ¿no? pero como digo no es tan cómodos incluso mensajes en redes sociales por parte de editores interiores de Cubicle 7 tratan de separarse un poco ¿no? del juego ya hicieron un trabajo enorme con esta edición de Wrath and Glory puesto que al principio se pretendía que fuera más o menos lo mismo que había sacado Ulises Spill y sin embargo llegaron a una segunda edición que es compatible pero no directamente ¿vale? es compatible pero con bastante trabajo por parte del director de juego como digo se les nota incómodo se les nota incómodo con este Wrath and Glory y le están dando muy poco cariño ¿no? están sacando muy poquitas cosas les cuesta muchísimo sacar cualquier cosa el starter ha tardado siglos en salir lo tenéis aquí reseñado en el canal obviamente y como digo pues no sé cuál será la vida ya está anunciado y ya tenemos los PDFs del Reactor Records 2 y del Ildari Inheritance of Embers ¿no? y se supone que lo siguiente que se publicará en formato PDF ya veremos cuando sale en formato físico será el Bogo Absolution ¿no? ese libro de los absolutores este capítulo de los marines espaciales que está situado en Gilead pero como digo se les nota incómodos con este juego se les nota que no no les atrae demasiado y que van sacando las cosas pues un poco a trancas y barrancas aun cuando sacan cosas como estas que os lo digo me parece un muy buen bestiario muy bien escrito muy bien presentado y con un contenido que es realmente útil evidentemente todo lo que puedas sacar del gigantesco trasfondo de Warhammer 40.000 siempre te va a salir algo bien ¿no? y como digo es súper útil pero como se ve es le están llegando muy pocos recursos están prefiriendo sacar cosas de otros juegos incluso ahora por parte de Chemical 7 están sacando un montón de cosas para quinta edición ¿vale? suplementos para quinta edición que dices no le veo mucho sentido pero bueno ellos sabrán ¿no? si se vende o no y como digo pues veremos el futuro de la línea que yo lo veo oscuro ¿vale? lo veo negro porque como digo no están cómodos con este juego y seguro que van a dedicar muchísimos más recursos a Imperium Maledictum que pues bueno pues estaremos atentos a Imperium Maledictum no os lo traigo en inglés Imperium Maledictum porque ya me voy a esperar a que Bebir lo publique en español ¿vale? que se supone que este año saldrá lo que es al menos el básico en la pantalla así que cuando esté publicado en español ya haremos lo suficiente y lo necesario para poder traerlo aquí y mostraroslo a todos vosotros a todos los que tengáis a bien pasaros por el canal pero como os digo aun cuando veo veo mal el futuro de Wrath & Glory dentro de Cubicle 7 seguiremos trayendo las cosas que publican porque si son tan buenas como estas merecen muchísimo la pena ¿no? y es una como digo es una pena que no le dediquen un poquito más de cariño a este juego porque suplementos como este merecen muchísimo la pena y son un ejemplo de como deben ser los manuales de monstruos o los manuales de bicheríos ¿vale? los bestiarios para los juegos como hay que hacerlos como hay que presentarlos y como tienen que ser ¿vale? un ejemplo un suplemento muy bueno y como digo este junto con el Charge of Steel tenéis para jugar toda la vida Wrath & Glory ¿vale? a un juego de Warhammer 40.000 no solo interesante para llevarlo a la mesa sino también interesante para leerlo porque contiene un montón de información de todo este trasfondo gigantesco del peligroso y sombrío universo del cuadragésimo milenio cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo saluditos y nos vemos en el siguiente vídeo